Bienvenidos una vez más al cornetín de Gondor Y hoy vamos a hablar de un tema que me interesa especialmente De la iniciativa Warhammer Reforge Para ello, la gente de Freed Wars me ha puesto en contacto con dos de sus creadores Quiero presentaros a la gente de Freed Wars, a Ross y a Nico Buenos días, Ross Hola, buenas, ¿qué tal? Y Nico Buenas, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Bueno, Ross y Nico son encargados y organizadores del evento Freed Wars Que se va a celebrar este año Y que es totalmente gratuito Con lo cual, si sois amantes de las miniaturas y de los Warwains Y de todo lo relacionado, creo que no tenéis excusa Para acercaros a Madrid este año Bueno, Ross, preséntame a la gente de Warhammer Reforge Porque gracias a vosotros conseguí contestar con ellos Sí Bueno, pues aquí tenemos a Infante Muy buenas, gente Y a Gibrael Hola, buenas ¿Qué tal? Bueno, Infante y Gibrael son dos de los encargados de una iniciativa Que surgió por la aparición, entre comillas, de Age of Sigmar Y los eventos causados por The End of Times Creo que podemos empezar preguntando a sus creadores, ¿no? Que es Warhammer Reforge, ¿no? Bueno, voy a responder yo a esta pregunta Antes puntualizar lo siguiente Bueno, yo soy, como bien has dicho, Infante ebrio Soy el Relaciones Públicas de la iniciativa Y, bueno, junto a mí está Gibrael Que sí que es uno de los creadores Y más que como una... A ver, Warhammer Reforge Más que como una reacción a Age of Sigmar Fue algo que, de hecho, estaba ya en la mente de sus creadores Tiempo antes Tiempo antes de que llegara el fin de los tiempos A Warhammer Fantasy Y, bueno, pues como te digo Fueron Gibrael, de la biblioteca del gran nigromante Y en The Kill, de Diario de un Friki Quienes se pusieron manos a la obra Para tratar de condensar en una sola edición de Warhammer Todo lo bueno, todo lo que representaba ese juego Tanto dentro de las mesas como en el trasfondo Vale Entonces, Warhammer Reforge Digamos que se empezó a forjar Bastante antes de The End of Times Sí, realmente durante la octava edición Donde se empezaron a anotar de forma exagerada Todos los cambios de reglas Por pura mercadotecnia Ya empezamos a plantear unas cuantas reglas alternativas En nuestro grupo de juego Y fuimos desarrollando bastante material Cuando finalmente, pues el fin de los tiempos Llegó y se llevó todo lo que era el viejo mundo de Warhammer Pues decidimos pernos a trabajar más en serio Y condensar ese material Y añadir más Hasta que, bueno, pues Lanzamos Warhammer Reforge Creo que sería interesante Porque mucha gente que nos va a escuchar Posiblemente ya ni conozca el antiguo Warhammer Fantasy Es decir, si vierais una pincelada De qué era Warhammer Fantasy Y lo que era el viejo mundo ¿Os importaría? Bueno, Warhammer Fantasy Nace a principios de los 80 De manos de Rick Presley Y Richard Halliwell Y, bueno, primero era un juego de miniaturas Un tanto genérico Que poco a poco fue evolucionando Hasta tener su propio trasfondo Un poco estilo sandbox al principio Pero después fue cogiendo su tono propio Y, bueno, pues El viejo mundo, como lo entendemos Empezó a condensar Allá por la cuarta edición En principios de los 90 93, 94 Y, bueno, pues Es un mundo medieval Renacentista Con bastante magia implicada Y donde hay una amenaza omnipresente Que es el caos No solo como una amenaza física Sino como una amenaza también espiritual De la corrupción El caos es omnipresente Y, bueno, es un mundo Bastante siniestro Donde, bueno, muchas facciones Pues guerrean entre ellas Pues eso Por los motivos Por los que se suele guerrear Pues saquear al enemigo Y quedarse con sus riquezas Básicamente Bueno Actualmente jugáis a un juego más O ya os habéis dedicado Directamente a la iniciativa Así es como lo llaman De Warhammer Reforge Y saquéis de esos juegos ¿Saquéis alguna idea Para aplicar a Warhammer Reforge? Hombre, está claro Que Que sí que también Dedicamos tiempo A otros juegos Aunque bueno Muchas veces Como ya todos sabemos Los quehaceres De la vida real Pues no dejan Tampoco demasiado tiempo Eso es una Realidad Que vivimos día a día ¿No? Pero bueno Pues si jugamos A otros Wargames Aunque la verdad Es que suelen ser Más clásicos Más Por ejemplo El Necromunda Pero el clásico El Necromunda De los 90 O bueno Pues últimamente Estamos jugando Más a rol Que a juegos de miniaturas Pero Sois totalmente Al esculco Con el tema De Necromunda Una maravilla Ese sistema De hecho Estaba escuchando Vamos Todos los inicios ¿No? Del Warhammer Y digo Ojo macho Es que Es que me pilla Hasta Hasta algo lejos ¿No? Porque yo además Era A mí me gustaba Mucho el Warhammer Fantasy Si no que Que os diga Nico Que a veces me puse Muy pesado Porque yo he hecho Sigma Y Ostras Y mira que Nosotros cuando empezamos Nico En la sexta Por lo menos O sea Que parece que Es mucho Pero no O sea Vamos En cuanto has dicho Lo de De los años 90 Digo Hostia Digo Ya está O sea Que tampoco Todavía no había yo Ni Ni me había metido A Fantasy ¿No? O sea que Vamos Estaba súper Atento A ese tema Bueno Es muy curioso Porque ahí se marca Digamos Las tres generaciones Que ha habido Por lo menos aquí en España De Warhammeros ¿No? La gente que empezó a jugar Con la cuarta edición La gente que después Empezó a jugar En el 2000 Con la sexta Y después los que empezaron A jugar en octava Y realmente Según los conoces Vas viendo patrones Y ves que La edición en la que La gente ha empezado a jugar Le ha influido mucho En la visión del juego En general Es curioso Bueno Voy a hacer una pregunta Que es la única Que voy a hacer De Yosimmar Y con esto Cerramos Y nos centramos Porque creo que Yosimmar Marca un antes Y un después De lo que es Warhammer Fantasy Si meterme Es un buen juego Es un mal juego Que no me interesa Creo que tiene Sus puntos buenos Y sus puntos malos Como todos los juegos ¿Cómo fue Esa desaparición Para vosotros De Warhammer Fantasy O ya Os habíais Desenganchado Tiempo atrás A ver Algo que Siempre he dicho Al respecto Que es que Cuando un juego Ya tiene Tantos años Tiene un bagaje Y tiene Mucha gente Que realmente Lo disfruta De verdad Que Ha llegado A ese juego A ocupar Un lugar especial En sus vidas Un juego Que realmente Te gusta Ese juego Deja de ser Un poco De la empresa Y pasa a ser De los jugadores En ese sentido Pues bueno La decisión De Games Workshop De terminar Con la línea Por un lado Si que deja Unas sensaciones Tristes Es decir Pues Se terminó Aquí Pero Al final Bueno Pues es la Decisión De Games Workshop El viejo mundo Sigue estando allí Para la gente Que quiera Disfrutarlo Y bueno Pues como hemos visto Todavía queda mucha gente Que quiere disfrutar El viejo mundo Bueno Pues entonces Partiendo de esto Luego volveré A Josimar Por una pregunta Meramente De curiosidad Pero vamos a empezarnos A meternos ya un poco En lo que es Warhammer Reforce Es decir Vosotros Decidís crear Entre comillas Vos tópicos Juego de Warhammer Fantasy Y como nace esa iniciativa Es decir Llegáis a un momento En el que veis Que hay unos errores Hay unas correcciones Que hacer ¿A qué se debe? Bueno Realmente Warhammer Siempre ha tenido Pues errores Y correcciones Necesarias Y como han demostrado Las sucesivas ediciones Y las correcciones Que ha tenido Y uno de los problemas Mayores que ha tenido Fue Como decía antes Las reglas añadidas Por cuestiones de mercadotecnia Para vender más miniaturas En realidad Y a veces Se ha visto De forma muy Exagerada Entonces Digamos que La idea de Vendar Warhammer Siempre había estado En nuestras cabezas La cosa es que Por fin En 2015 A principios Pues en Daquil y yo Nos pusimos a hablar En serio del tema Y bueno Pues estuvimos trabajando Hasta que Pues parimos Un reglamento Por así decirlo Y bueno Pues en ese sentido Pues tomamos Muchas cosas De muchas ediciones Pero La idea era Hacer un Warhammer Que no dependiese De pues eso La miniatura más nueva O de que necesitases Tropecientas miniaturas Para jugar Un Warhammer En el que se sintiese Cómoda gente Que había jugado A todas las ediciones No, no Te iba a preguntar Es decir En que edición Es decir De que edición Partís Para hacer Vuestro Warhammer Este Warhammer Reforge De que edición Partís De que ideas Cogéis Bueno Realmente A ver Lo que es el sistema Básico de Warhammer Que bueno Pues es también El que tiene Warhammer Reforge Es el mismo Que ha habido Desde la primera edición Realmente Lo que es el sistema Básico Tomar una edición Como base Pues tiene el mismo Sistema que han tenido Todas las ediciones De Warhammer Y bueno Es verdad Que toma Más cosas Quizás De la sexta edición Pero en general Hemos tomado Lo que considerábamos Buenas ideas De todas las ediciones Yo es que A ver Yo he jugado A Warhammer Jugué con Scraven Y jugué con el Fossilvanor Nada que verlos Unos con nosotros Y Me has copiado Me has copiado Vale Que has quitado de ejércitos Tío No Que has quitado A mi me gustaba Lo que pasa Que por ejemplo Con Y ahora voy yo A meter mi spirit De Abuelo Cebolleta Lo que no me gustó De el Fossilvanor Es que a mi me gustaban Los el Fossilvanor Un ejército puro de arqueros Es decir Los forestales Los rangers Unidades de arqueros Por todos los sitios Un menos uno A la armadura No no Si por eso me refiero Que por eso Que casquito Que Oye pero Yo luego por ejemplo Pues tenía mis bailarines Mis kurnows Y bueno Algunas unidades más De combate Así rápidas Pero es que yo lo que pasa Lo que pasa con la games Es que de pronto Un día Una edición Yo creo que lo que comentaba Warhammer Reforce No sé si Infante Que de pronto Es decir Las dríades Y los hombres árboles Y los Y había otras unidades De hombres árboles Más pequeñitos No se me acuerdo Como se llaman Arborios A los arborios Eran como la hostia Y tú Que tenías Flechas para oscurecer El cielo No hacías nada Porque resistencia 4 Fuerza 3 Armadura 2 o más Pues Si si Somos los mejores arqueros Pero Como que no haya llover Literalmente Y bueno Con Skaven Pues era Cuando no estaba de moda El clan Sire Que estaba De moda La campana Y cuando no estaba de moda La campana Estaba de moda El caldero Con lo cual Llega un momento En el que no sabías A la que tenerte Que insisto Que forma parte Del hobby De la game workshop Es decir Sabes que Que esto Tienes que estar Entre comillas Al día continuamente Si Esa mercadotecnia Que hablaban ellos Para mi me parece Muy acertadamente Ese término Pero yo creo Que el fan Lo asume Es decir Yo siempre lo he dicho Yo llevo un momento En el que no era mi juego Es decir A mi me gustan los juegos Con pocas miniaturas Porque no puedo llevarme Maletas de miniaturas Y tal Lo que pasa es que Lo que quería preguntarle Era exactamente En que edición Porque por ejemplo Yo me acuerdo que En mi edición En la última edición Que jugué yo No se podía medir Entonces las cargas Y las distancias De las catapultas Tenías que hacerlas a ojo O de los cañones Tenías que decir Y tal Y había siempre Lo que nosotros Llevamos la juja Es decir Yo sé cuánto mido Mi codo Mi apoyo Y anda Mira mi codo Mide 50 centímetros Está un poquito Más de 50 centímetros Digo 70 Es decir Lo que era la juja Que cuando conocías a la gente Ya Ya sabes Yo le decías Que no se podía apoyar En la mesa No sé Pero luego creo Que en ediciones anteriores Siempre podías medir Porque la distancia De carga Se hacía con dados Por ejemplo Entonces En ese tipo de reglas ¿Cuál escogéis? Bueno En ese sentido Nosotros tomamos la decisión De que se pudiese medir En todo momento Es un aspecto troncal Y realmente te cambia Pues prácticamente Todo el juego Pero Por la experiencia Básicamente Y luego lo ha demostrado Pues este recorrido Miriam Y también Durante la octava edición Que también se podía medir En todo momento Que se reducía mucho Las discusiones Sobre todo Cuando jugabas Pues con gente nueva O ibas a un encuentro O un torneo La mayoría de las discusiones Era por si llegabas O no llegabas Por unos milímetros Y el hecho De poder medir siempre Pues Realmente te soluciona eso Se discute La mitad Ostras Pero también con los cañones Tenemos un método De estimación propio Que bueno Yo lo considero Pues Un acierto A mí me gusta mucho Que consiste en estimar Un número de dados Entonces tú puedes medir La distancia Y dices por ejemplo Pues hay cuánto 30 pulgadas Y tú claro Pues decides Cuánta pólvora Metes en el cañón Con dados Dices 6 dados O 8 dados O tal Y tú estiras Y Eso me ha molado mucho Bueno Toma nota De todas formas Es decir Yo creo que lo podremos ver En En Freed Wars Es decir Un poco también viene Porque vosotros habéis invitado A la gente De Warhammer A hacer una quedada En Freed Wars Claro Si ahí La cosa es que Pues eso La Ese Pasión que teníamos nosotros Por Warhammer Fantasy Que Ross Ha recalcado Y que Pues a mí también Siempre me ha gustado mucho Pues No iba a estar presente En el evento Si no era Pues con Con un torneo O algo así Donde se viese Un juego En el que se Plasmasen Batallas Pues eso Con ese estilo De Warhammer Y Estuvimos buscando Un poco por internet Y entonces Bueno pues Teníamos Bueno Teníamos conocimiento De novena edad Y un poco de Reforge Y pues Nos decantamos Por Por Reforge Porque bueno pues Vimos que era gente De aquí Y que podía ser interesante Darles visibilidad Y bueno Yo antes Bueno añadir a eso Nico Que bueno Muchas gracias Por haberos puesto En contacto con nosotros Porque la verdad Es que era En parte una ¿Cómo decirlo? La motivación Que nos hacía falta Para Para digamos Tratar de llevar Un poco La iniciativa A un Siguiente nivel Nosotros Desde Warhammer Reforce Bueno es que Ya lo Ya lo has visto O sea Quienes lo han creado Son un grupo De amigos Que lo que querían Era divertirse Jugando Warhammer A Warhammer Fantasy El de toda la vida Y en cuanto a eso Pues es lo que Lo que nos ha llevado A decir Joder Se nos ha sumado Gente con este Con el paso del tiempo En estos tres años Ha sido Bueno Yo precisamente Que es Quien más ha estado Pendiente de las redes sociales En todo este tiempo He alucinado De la expectación Que ha Que ha logrado Generar la iniciativa Y Y abriéndose paso Como bien dices En Digamos Mundillo En el que ya había Otras Que trataban De Digamos Copar Ese Esos Esos jugadores Esa comunidad De jugadores De Warhammer ¿Cuántos sois Más o menos Y de dónde sois? Es decir No sois todos De Cantabria Y Porque supongo Que estaréis Como distribuidos Por lo menos Por España ¿No? Y sabes más o menos Cuántos sois? Pues a ver Bueno Puedo decirte Que a ver Que los diseñadores Pues eso Gibral y Enaquil Son De Cantabria Y del País Vasco Respectivamente Yo también soy De aquí Vamos De Cantabria Y luego Con el paso del tiempo También como bien digo Se vio necesaria Crear el El Reforged Team Lo que llamamos El Reforged Team Que es un grupo De jugadores Que Bien porque han estado Junto a la iniciativa Desde los inicios O bien porque han sabido Ver El El espíritu De lo que De lo que se trata De plasmar En estas reglas Han demostrado Que Con sus opiniones Y su modo De entender el juego Merecían Tener un hueco Dentro de Del equipo De diseño Y aportar su visión Porque a la hora De la verdad Por muy Vamos Es que son Como bien te digo Unas eminencias En este campo Pero por mucha eminencia Que sea Son solamente Dos personas Y hay Un montón De pequeños De pequeños Detalles Que se te pueden escapar Entonces pues Digamos que somos Unas Diez personas Aproximadamente Quienes Cogemos Y Todas las aportaciones Y todos los comentarios Que realiza la comunidad En el grupo de Facebook En Twitter En todas partes En los distintos foros Lo recogemos Lo sopesamos Y Lo tratamos de plasmar En En las reglas Vale Vamos a ir avanzando Un poquito más Con Warhammer Reforge ¿No? Y en qué En qué momento Del viejo mundo Se encuentra Warhammer Reforge ¿Cuál es el trasfondo? En el que Un poco humorístico Un poco humorístico Sobre el tema Y con el tiempo Pues se ha convertido Un poco en Canon En Warhammer Reforge ¿No? El relato Es un homenaje A un relato De Bill King De la cuarta edición En el libro De los no muertos En el que Pues Nagas Estaba sentado En su trono Y pues una tormenta Lo sacaba de su Ensoñación ¿No? Él estaba ensoñando Y Y bueno Pues En este relato Que escribí Pues pasa algo Vecido Nagas Está ensoñando Y pues va viendo Todas las cosas Que suceden En el fin de los tiempos Y diciendo Pero esto es absurdo ¿Cómo pasa esto? Qué ridículo Hasta que finalmente Pues eso Atruena la tormenta En el exterior De la fortaleza Y Nagas Se despierta Y dice Ah Menos mal Que solo había sido Un sueño Fue un sueño De Nagas En vez de Resines Si Si Eso Entonces No hay un momento Cumbre Es decir No hay un momento De las tormentas Del caos Ni que arrasan Un Kislev Ni nada de eso O la aparición De elegido De Sigmar Simplemente Haber sido Continuablemente Con el juego Y lo que es El trasfondo Dios dirá De momento Si A mi particularmente Me gusta la visión Que se plasmó En el juego De rol De Warhammer En la segunda edición Que Presentaba Un viejo mundo Después de la tormenta Del caos No sé si recordáis De lo que sucedió En la tormenta Del caos Cuando Cuando hicieron Aquella campaña mundial Y bueno Arcaón Fue vencido Por Gringor Y se tuvo que retirar La torre de latón Y todo eso Si pero eso fue un poquito De broma Si vamos a decir Me explico Explicación Explicación Gringorshop Desde mi punto de vista De Gringor Piel de hierro Un orco Vence a Arcaón ¿No? Y que hace Gringor Teniendo el imperio Ahí a casi de rodillas Irse Básicamente ¿No? A ver Tuvieron que ajustar Los resultados De las batallas De los resultados De las batallas Que les mandaban Y bueno Pues al final Ganaron los orcos Fueron los que más puntos Obtuvieron Y entonces Pues tuvieron que Darles ese final Luego hicieron Como que nada De eso había pasado Pero Ya os digo Que en la segunda edición Del juego de rol Presentaban Como había quedado El viejo mundo Tras la invasión Le daban un Barniz De credibilidad Al asunto Arreglando Detalles de la historia Que cogeaban Y bueno La verdad es que No estaba mal Las huestes De Arkham Derrotadas La mayoría En fuga Hacia el norte Pero todavía Quedaban algunas En el viejo mundo El imperio Había sufrido Pero no había sido Doblegado Y bueno Pues presentaba Un panorama Pues un poco Como estaba antes Pero un poco más Grimdark Y bueno Pues eso es lo que fue Siempre Warhammer ¿No? Sí A mí Es uno de los atrayentes De Warhammer Fantasy Y sobre todo Luego la riqueza Que casi Por suerte Y por rebote Se encontró ¿No? Es decir Recordábamos Que Bueno Quiero recordar Yo mejor dicho Que en un suplemento De la Game Workshop De la Game Workshop De la Waydraft ¿No? Se inventaron La Costa del Vampiro Que eran unos vampiros Que estaban En Lustria Que sería El nuevo mundo Azteca Y cosas así Y de pronto Eso era Como lo más guay Del mundo Y tú querías Conocer más Del detalle Del detalle Sobre la Costa del Vampiro Exactamente Y que realmente Era una tontería Para explicarte Una batalla Que se habían inventado Cuando La La Waydraft Estamos hablando Como de viejo cebolleto ¿Os dais cuenta? Es decir Cuando La Waydraft Tenías ciertos artículos Para Que se inventaban Batallas Como super molonas Y tú los tenías Que interpretar Y eso te llevaba A cosas nuevas Y te Por ejemplo Estalia Que era España ¿No? Es decir Había ahí como Una especie De manual No oficial Y que se adaptaba Con el Imperio Y decías Joder Que bonito Porque además Mezclaban también Las tropas de piqueros Para hacer los tercios Los famosos tercios españoles Con ballesteros Y decías Joder ¿Y esto va a ser oficial Algún día? Porque todo el mundo Quería jugar a Estalia O los mercenarios de Tilea ¿No? Es decir Que era un code Super original Tú no comprabas tropas Comprabas unidades De mercenarios Completos Entonces Warhammer Fantasy Tenía esa riqueza Que Que bueno Que Que no sé Que no sé No sé qué pasó con ello Llegó un momento En el que ya me desconecté De la Tormenta del Caos Siempre recordaré Las tropas De Silvania No sé si No sé si vosotros os acordáis O yo me estoy equivocando Si es así me corregís ¿Eh? Sin ningún problema Que 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 Estaban traspasando Las tropas del Caos No sé si era Nurle O Quién era Por las tropas de Estalia Y Vlad Borgaster Dijo Que qué coño pasaba Porque Traspas Pasaban por su territorio Sin su permiso Sin nada Y de pronto veías Que Vlad Levantaba una mezcla De tropas del Imperio Que Que formaba La leva De Silvana Con Tropas no muertas Y tenías ahí una lista De ejércitos Que te había salido De una revista White Draft Que no sé si sería buena O mala Porque nunca llegué A probarla Pero decís Es que era original Era Transfundístico Y estas cosas No sé si las habéis ido Incluyendo un poco En Warhammer Reforge O echa demasiado Punto de detalle Pues La verdad Es que Que sí Me acabas de dejar loco Sí, sí En concreto No solo eso Porque la lista Por ejemplo De la que hablas De Silvania Sí Tuvo dos versiones Una en la White Dwarf Y luego en suplemento De la Tormenta del Caos Sí Y bueno Pues la hemos Esa en concreto La hemos resintetizado Con la lista Específica De los Bon Karstein Que aparecía también En el libro de Sexta De Vampiros Y tenemos una lista Específica Del clan Bon Karstein Para pues jugar Con eso Precisamente Tienes las Las trompas De la Leva Silvana La Milicia Silvana Y es un ejército Pues típico De Silvania Donde incluye Pues eso Todas las opciones De esas listas De ejércitos ¿Te puedo hacer una pregunta Y ya si me dices Sí, me dejas loco Loco, loco Es decir Está a buenas Yo me acuerdo Una de las mejores Campañas Que estuvieron echando En White Draft Era la canción De Bookman No sé si os acordáis Y era Sí, especísima ¿Sabes? Y es que Tenía una Era la historia Bookman era un cervecero Que estaba en la capital Del imperio Creo recordar Insisto, corregidme Porque yo ya Sí Joseph Bookman Hijo de Thamny Y tiene que volver A la cervecería Porque está siendo asediada Por un montón de goblins Y en ese camino Pues tiene que pasar Con sus tropas Con sus compañeros Y tal Y es que hay un escenario Que me parece buenísimo Me parece loquísimo Que tiene que ir En un vapor Va en un vapor enano Bajando por el río Mientras que un montón De goblins Con Con Balsas Cutres Cuando vas al goblin Intentan asaltar el vapor Y dije Es la mejor Batalla Que puedes echar Porque es Es loquísima Es divertidísima Entonces Ya si me dices Que también la habéis tomado eso Yo ya Me quito el sombrero Esa la tenemos pendiente Hemos sacado Algunas otras campañas Pero esa en concreto Todavía la tenemos En la pila de pendientes Pues mira que pena Pero ya me Ya me gusta Hablando un poquito Ya también Sobre este tema Jugos de especialista Que estaban basados En 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 Warhammer Fantasy Es decir Hablo de Morgheim Su Su cambio O su O su Llevarlo fuera de la ciudad Que fue Imperio en Llamas Asedio y todo eso ¿También te habéis contemplado Ir sacando ampliaciones Ir añadiendolo al juego? A ver Asedio está Las reglas de Asedio están Completas Pero Lo de Morgheim En concreto Nos Lo han dicho varias veces Incluso Hemos hecho alguna tentativa Pero Es mucho trabajo Y Y la verdad Es que Morgheim Es un juego que Es como el buen vino Que con los años Pues casi que Mejora El juego Realmente Lo único que le Puedes añadir Sería alguna Banda más O Pero eso Ya hay por internet Miles de ellas En las que fijarte Bueno de hecho In Workshop En su momento En vista del Éxito de Morgheim Empezó a sacar Una ampliación Que se llama Imperio en Llamas Que era Lo he dicho antes Que era la idea De llevar Morgheim No centrarlo En una ciudad Sino en un bosque En un cementerio En una quebrada Y había más bandas Hubo otras dos más Aparte de Imperio en Llamas Sí Solo salieron en digital La de Lustria Y la de Que era en Cara Que tenías de recurso El agua Eso estaba muy chula Porque era un desierto Tenías que llevar el agua Y tal Está bien El método De verdad Que creo Que los métodos De escaramuza Los entornos De escaramuza De Game Workshop Siempre han sido Muy buenos Yo la gente Que me conoce Siempre dice Para mi el mejor Juego de Game Workshop Es sin duda Orca Morca Pero bueno No tiene nada Que ver con este caso Pero era el mejor Juego Lo que pasa Que lo trata mal Mi experiencia Es que lo trata mal Pero bueno No nos metemos en esos Vale Veo que tenéis mucho trabajo Vale Y Según creo También estáis sacando Pequeños suplementos O un suplemento De lo que es El Warhammer Reforge Es decir Vosotros ya lo habéis llamado Extra Reforge ¿Qué es exactamente esto? Bueno Los Extra Reforge Es material Adicional Que sacamos Para Pues básicamente Para añadir Al juego Lo llevamos haciendo Pues desde casi El principio En 2016 Sacamos los primeros Extra Reforge Y bueno Pues vamos sacando Incluyen material Que pueda ser Desde nuevos Regimientos O Regimientos De renombre Personajes especiales Campañas Escenarios Reglas alternativas Como pueda ser Yo que sé Combate nocturno O reglas para batallas A tres jugadores Campañas históricas Básicamente Pues todo el material Adicional Esas cosas que venían De vez en cuando En la Wide Bar Y que molaban tanto Pues lo vamos sacando Y lo vamos adaptando Porque claro Warhammer tiene Muchísimo material Y aunque los libros De ejército Tienen bastante Pues yo que sé Encuentras por ejemplo Ah mira que chulo El Juggernaut enano De la tercera edición Que es como una especie De tanque a vapor enano Pues vamos a hacer reglas Y tal O yo que sé Se te ocurre una idea Por ejemplo Lo del coro espectral De las Banshees ¿No? ¿Por qué no En vez de una docencia espectral Un coro Tres Que van bailando Juntas Se va sacando material Y bueno pues Eso añade Otra dimensión al juego ¿También os sirve Para corregir Posibles errores? Eso lo llevamos De otro modo Hemos hecho En 2017 Hicimos una corrección Y ahora estamos Embarcados en otra Que saldrá Pues a finales de verano O principios de otoño En todos estos desarrollos ¿Habéis visto alguna Facción Subfacción O algo Que digáis Sea over Me explico Para un poquito Entendernos Yo me acuerdo Que en su momento Hubo una de las facciones Que eran De estas de Es imposible Lo llamaban La torre de artillería De null Porque básicamente Lo que era Era Tres cañones Hellblaster de salvas Un gran cañón Un par de morteros Y luego mosquetes Y luego algo Para contener Lo que más rápida Se acercara Y claro Era eso Como de Como lo venzo O como lo gano O los egipcios Que se basaban En volar alto En el primer turno Y cargarte Con tres dragones Como había Algunos casos Estos tipos De De Jujas Por decirlo De alguna manera Están controladas Es decir Porque vuestra idea Inicial Es que no fuera No hubiera Que fuera una competición No Esto Si te enfrentas A este ejército Siempre vas a perder A ver Está claro Que Se intenta Compensar También está claro Que es completamente Imposible No estamos hablando Pues de un juego Al uso Estamos hablando De un juego Que tiene Pues 21 facciones Diferentes Cada una de ellas Con un promedio De 5 tipos De personaje Y de quizás 18 tipos De tropas Diferentes Luego Tiene Un total De unos 1500 Objetos Mágicos De 22 Saberes De la magia Con entre 6 y 10 Hechizos Cada uno Luego aparte Pues poderes vampíricos Recompensas Del caos Sobrenombres De los ogros Es demasiado amplio Como para poder Equilibrarlo Siempre va a haber Alguno que encuentre Mira si junto esto Con esto Y con esto Y con esto Pues Entonces Eso es inevitable Lo que hemos hecho Ha sido Pues Obviamente Tratar de limar Esos pequeños problemas Que surgen Esos combos Que puedan aparecer Y bueno Pues También Pues Avisar un poco A la gente De que Claro que hay Cosas que Tienen que estar Porque nunca ha creído En lo de que Si algo es muy duro Hay que eliminarlo Porque se hizo Muchas veces En Warhammer Eliminar objetos Porque eran muy duros Pero que tenían Un significado especial En el En la historia del juego Y creo que Esos objetos Deben estar Y no deben Encaparse Pero La gente Tiene que utilizarlos Con un poco De cabeza Es un poco Que a ver Esto no es una competición Ya no somos chavales De 16 años Haciendo el garrulo Ya pues Hemos madurado Y no tenemos Tanto tiempo Para jugar partidas Y pues Cuando juegas una partida Y sacas una tarde Para echar una partida Con un colega Pues quieres Echar una partida Divertida Exactamente No quieres No quieres perder Tres horas ¿Vale? Con un Con un mal jepeto 21 facciones No os voy a preguntar A las 21 Porque seguro Que os lo sabríais Y tal Pero Decidme alguna Es decir Me habéis dicho ogros Hemos hablado De la leva silvana Hemos hablado Yo he preguntado Por el tren de artiñería De Null Decidme alguna facción Que creáis Que no sepa Que va a estar incluida A ver Hemos cogido Todos los ejércitos Que han tenido Libro de ejército De la cuarta edición En adelante Que ha sido Pues antes no había Libros de ejército Y están todos Desde los que conoce Todo el mundo Imperio Orcos y Goblins Elfos Oscuros Altos Elfos Skavens Todos los clásicos Hasta los un poco Más olvidados Como puedan ser Enanos del Caos Pueda ser Bretonia Pueda ser Los reyes funerarios Necara Incluso Aquellos que No han tenido Libro propio Que solo han tenido uno Como puedan ser Los no muertos clásicos No se si recordáis De la cuarta edición Los negromantes Y eso Puedan ser Por ejemplo Kisler O Puedan ser Los mercenarios O bueno Uno en concreto Que es la Grey Infernal Del Caos A parte de los Si los tres ejércitos Clásicos del Caos Demonios Guerreros Y hombres bestia En la quinta edición Existió un cuarto Tipo de ejército Que se llamaba Grey Infernal Infernal Host En inglés Y eran básicamente Los monstruos del Caos Eran trolls Ogros Ogros dragón No tenías tropas De infantería normales Eran todo Pues eso Bichos del Caos Y lo hemos Readaptado En el ejército Y ahí está Como un ejército Completo Y funcional La verdad es que Primero pensábamos ¿Cómo va a ser Esto de jugar Ogros dragón Comunidades básicas? Pues mira Al final Está bien Y por ejemplo Tenéis El clan Exin De los Skaben Con su regla especial Que es que Técnicamente Siempre jugaban de noche Y que Sí, sí Siempre con reglas De combate nocturno Eso es lo de las subfacciones Las vamos sacando En los Extra Reforged Actualmente No sé si hemos sacado Yo creo que rondan Las 20 listas alternativas Pero todavía quedan En el tintero Hay por ejemplo La que te decía La de los Von Karstein Sí Tienes por ejemplo La lista de los machotes De Gringor Tienes la Que son orcos negros Tienes la lista De goblins nocturnos Tienes la lista De por ejemplo De Marienburgo Que es una ciudad Esta que se independizó Del imperio Y todo eso Es el imperio de Holanda Pues tiene su propia lista Sacada De los manuales Fundamentalmente Del juego de rol Todo el trasfondo Que hay sobre Marienburgo Tenéis la lista De Rasetra Por ejemplo Una de las ciudades Estado de Necara Hay muchas Muchas listas de ejército Y más que vendrán Está el culto De los matadores Está Pues eso Unas 20 Tenemos actualmente Pues tenéis bastantes Es decir ¿Qué ofrece actualmente Warhammer Reforge Que no ofrezcan Otros juegos de fantasía? Porque creo que Actualmente Corregidme si me equivoco Porque vosotros Estaréis más enterados Hay un juego de fantasía Que se asemeja mucho A Warhammer Fantasy ¿Qué clase of kings Puede ser? No me acuerdo De verdad Kings of War Kings of War Se asemeja Superficialmente Las dinámicas De juegos Son más parecidas Al Warmaster Es que el Kings of War Es un juego De miniaturas De 15 milímetros Que se juega Con miniaturas De 28 Es por unidades Creo recordar Sí Parece Superficialmente Se parece Pero no Se parece más En la imagen Cuando tú ves Los ejércitos Además como usan Ejércitos muy similares Pues en Anos Pues tal Pues en imagen Se parece mucho Pero ya luego Ahí en las reglas Ya es otro tema Es que yo el año pasado En las Freed Wars Me fijé en el torneo De King of War Y vi unas cosas Como super locas Me encantaban Como por ejemplo Había uno Alguien que jugaba Con una especie De elfos oscuros Estoy hablando Con total desconocimiento ¿Vale? Y la unidad Era una especie De barcaza En la que estaban Todos los elfos metidos Y yo no sabía Si es que era Una unidad especial Que sabía Que se habían inventado O algo de eso Entonces Estaba tan despistado Que realmente No sé si King of War Era como el sucedáneo De Warhammer Fantasy O no Pero vamos Ya me habéis respondido Perfectamente Por lo que Vamos Yo por lo menos Lo que tengo entendido Es cierto Que las unidades Lo que se hace mucho En King of War O sea No se quitan miniaturas Directamente En plan Te he matado Cinco Que cos Bumba Te los quitas No Esto va como Por heridas Por así decirlo Pero a la propia unidad Entonces hay mucha gente Que hace Por así decirlo Dioramas Incluso O sea Mola Mola verlo Porque es bastante Bonito Te crees aquí Un diorama Así guapo Y tal Pero no deja De ser tu unidad Ya 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 Es decir No quitas miniaturas Es muy curioso Es muy curioso Que las miniaturas En Fantasy Muchas veces A mi me dieron La sensación De que eran Como puntos de vida Que estabas creando Me voy a meter esto Me voy a crear 20 puntos de vida Como me meto 40 Sino que Tiene una Una consistencia mayor Al principio Del podcast Dije que Y haría una segunda Pregunta De Age of Firmars Pues va a llegar Porque acabamos A hablar Un poco De las facciones Y de las subfacciones Y tengo que confesar Que hay alguna Facción Subfacción Que si me gusta Mucho el estilo Y que no sé Si puede llegar A encajar Por ejemplo Me gusta mucho El estilo De los enanos De Age of Firmars Los que son Como Los Fire Slayers No, no, no Los que son Los Garandron Me gustan muchísimo O los elfos oscuros Estas que son Como de Morati Las hijas de Kaine Las hijas de Kaine Es decir No tenéis pensado Una vez que hayas Acabado todo el trabajo O no Es decir Vamos a empezar A incluir esto Como que Warhammer Reforce Ha dado un avance Un pie más En nuestro trasfondo Para añadirlo O Es mejor No mezclar No Eso Te puedo garantizar Que esas cosas Nunca van a verse En Warhammer Reforce Porque es de otro mundo Realmente Pues que chulos Alguien puede decir Que chulos los Sigmarines Tengo miniaturas de Sigmarines Y me gustaría usarlas En Warhammer Reforce Pero es que también Otro podría decir Pues yo tengo unos katachanes ¿Sabes? Otro te podría decir Yo tengo un andador A T a T Aquí guapísimo Del Star Wars Que también te lo voy a poner aquí Contra tus martilladores Y dices Pues a ver Directamente decir Muy bonitas las figuras Algunas encajarán Porque algunas encajarán Otras no encajarán Y ya está Es decir Si quieres jugar Fire Slyder Pues bueno Te coges La facción de matadores Y metes todos los Fire Slyder Como si fueran matadores Es troxearlo Sí Bueno Seamos sinceros Al día de hoy Ya no hay Miniaturas De Warhammer Fantasy Es decir Tienes que irte a otras listas O tienes que Como dices tú Proxearlo Lo más Afortunadamente Hay muchísimas Marcas de miniaturas Hoy día Y una riqueza De marcas Y de diseños Como no se había visto Nunca antes Eso de que iba a comentar Yo también Precisamente eso A Free Wars Vienen Vamos Ya viniendo Durante este tiempo Marcas De este rollo Fantasy Y Vamos Y son Vamos Tienen cosas Que son alucinantes Y a lo mejor Por yo que sé De que alguien Que quiera empezar A meterse En el mundillo Y tal A lo mejor Por un precio Razonable Tienes un ejército Muy interesante Si la verdad Es que han explotado Un montón Estas marcas Pues Estos mundos De Warhammer Y claro También las miniaturas De Warhammer Pasan los años De Warhammer Las propiedades de Warhammer Pasan los años Y se quedan anticuadas Pero todas estas marcas Están sacando Unos ejércitos Preciosos Y alucinantes Que pueden servir Perfectamente Para Para estos juegos A mi me parece Que es Darle una nueva oportunidad Y muy bien Aprovechada Además Y además Añadir también Que Tener ese tipo De marcas Hace muy Muy Pero que muy diferente Muy personalizarle Los ejércitos Y eso es algo Que a mi personalmente Me gusta mucho A nivel creativo O sea Te coges una marca Cualquiera Yo que sé Por ejemplo Last World ¿No? Es que tiene ahí Cosías Last World Porque bueno Porque el niño Está hablando ahí Con ellos No puedo hacerle Publicidad No pasa nada Básicamente Yo que sé Tiene unos Yo me acuerdo Que me entré En el Kickstarter De Elfos Y Jovar Mola un montonazo ¿Sabes? Te metes Bumba Te haces tu ejército De Elfos Y quien tenga A mejor Esports De Fantasy Clásicos Tienes un ejército Pues Fantasy Warhammer De Games World Clásico Otro tiene El de Last World Pues joder Es que da mucha variedad Y mola un montonazo Eso A mi eso Es una de las cosas Que más me gustan Por ejemplo Lo de este rollo Hombre Además Eso que me acabas de comentar Es un poco Lo que le pasó A Blood Bowl ¿No? Es decir Blood Bowl Casi Totalmente Casi Mato de Está totalmente reinventado Y bueno De hecho Bueno Cuando Game Wars Por así decirlo Olvidó La comunidad En su momento ¿No? Pues es cuando Empezaron a surgir Este tipo de marcas Y se ve claramente Vamos En Blood Bowl Es que tienes ahí A ver Yo digo Blood Bowl Porque mucha gente No es Fantasy Bowl No 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 Es Blood Bowl Porque aquí Es Blood Bowl Así toda la vida Por temas de Pues Legalidad Entre comillas Sí que es cierto Que a veces se dice Fantasy Bowl ¿No? Pero vale Blood Bowl Como personalmente No creo que a mí No creo que a mí Me vayan a sacar Mucho ¿Sabes? Yo llevo jugando Llevamos 12 ligas De Blood Bowl Y no de Fantasy Bowl Y los Slams No son Kislev Porque los Slams No son Kislev Son Slams Y no pasa nada Así Pero sí es cierto Que la comunidad Mantuvo viva Vivo Blood Bowl Mantuvo vivo Necromunda No mantuvo vivo Gorka Morca Porque es un juego Tan específico Y que tienes que llevar Nada más que orcos Que no Que la gente Creo que no Supo apreciarlo Y Y en cierta manera Mantuvo también vivo Algunos juegos Como Gothic Es decir Lo que estáis haciendo Es una forma de alabaros Lo que voy a decir Es decir No No es extraño Es decir Mucha gente Decide Yo quiero seguir jugando A esto Si alguien no quiere Dedicarle tiempo Yo lo voy a dedicar Y Y voy a mirar Todos los errores Que es lo que estáis haciendo A vosotros Y voy a intentar ajustarlos Y aclarar las reglas Y quien quiera jugar A mi juego Voy a decir Lo voy a poner entre comillas Porque Es una manía muy friki De apropiarse Del juego Apropiarse de la serie Apropiarse de la saga O de la saga Del cómic Es decir No es tu juego Tú lees O tú juegas O tú disfrutas De un juego De una serie De un cómic ¿En qué estado actual Se encuentra la comunidad De Reforged? Es decir Tenéis plan Es decir Sé que en Freed Wars Vais a hacer una especie De quedada Vais a mencionar el juego Yo quiero verlo No voy a poder participar Porque Ahora mismo Abrir la caja de Skaven Sería Echarme a llorar ¿Sabes? Y Pero si me gustaría saber Si tenéis pensado Empezar a A moverlo De alguna manera Con torneos Hablar con estas O mandar vuestra proposición A alguna empresa De miniaturas Para que Con lo que decían Los chicos de Freed Wars ¿No? Es decir Para que Oye mira Tenemos este juego A lo mejor Te interesa Ya no publicármelo Pero pensar Que hay gente Que está dispuesta A comprar Elfos Orcos Guerreros del caos No Realmente En ese sentido Lo hemos tenido Bien claro Siempre Warhammer Reforge Es una iniciativa Para los fans Que se hace de forma Completamente Altruista Y gratuita No No esperamos nada La IP Es de Games Workshop Y Obviamente No vamos a meternos En En esos asuntos Nosotros Sacamos los manuales Y quien lo quiera jugar Que Que lo juegue ¿Y hacer torneos? ¿Y hacer torneos? ¿O quedadas? Si Más que Torneos Quedadas Lo hemos hablado Varias veces Que el Formato ideal Para jugar Guajamary Forge Es un encuentro No Un torneo Donde se cuentan puntos Ni nada Sino simplemente Un día Donde la gente Queda Y echa unas partidas Y Se han hecho Unos cuantos así Y la verdad es que Han tenido muy buen ambiente Si ha habido premios Se han sorteado En lugar de Y las partidas Transcurren de forma Pues Distendida Y agradable La idea es evitar Un poco Ese juego competitivo Que creo que En su día Llegó a Warhammer A perderse un poco Bueno De eso tengo que decir Una cosa Y es que Games Workshop Porque mucha gente Creo que confunde este término Yo organizaba torneos De Games Workshop Pero no eran de Games Workshop Era de una tienda De Games Workshop Y Games Workshop como tal No hace torneos Nunca Tú intentas comunicarte con ellos Y lo máximo que te hace Roserri Habla con la tienda Lo digo porque Por suerte O por desgracia Porque tiene Sus dos vertientes Yo tengo mi experiencia Son cosas que están En la comunidad fan Es decir La comunidad De Warhammer 40.000 Warhammer Fantasy Age of Sirmar Blood Bowl O lo que sea Es la que se encarga Realmente De mantener esto vivo ¿Sabes? Y al día de hoy Los mejores opens De Warhammer 40.000 Son entre comillas Independientes Los mejores opens De Age of Sirmar Son entre comillas Independientes Y los mejores opens De Warhammer Fantasy Eran Independientes Es decir No estaba la mano De Games Workshop Apoyándolo Ahora hay que decir Que eso está cambiando Ahora un poco Esta filosofía De Warhammer Porque por ejemplo Vemos como Poco a poco Se está comiendo La de Ticón Lo que es la empresa De Warhammer Porque bueno Pues está viendo que Bueno yo creo que Se está dando cuenta De que De que Esto es un Algo lo que coge Vamos a mi me parece Que es algo Lo que cogea Y ahora por ejemplo En Warhammer World Que se ha hecho Hace muy poquito Pues ha incidido Un poco más En sus torneos Así grandes Oficiales Y bueno Pues ahora por ejemplo Está haciendo Su concurso de pintura Este internacional Que ha publicado ¿No? Y como que Está queriendo Apropiarse un poco Y hacer valer Un poco Su marca En cuanto a torneos Oficiales A ver como Como sucede esto Lo que pasa es que Claro Son torneos Muy competitivos Que es lo que decís Que Se escapa un poco Esa parte Ya tan Pues más Del hobby De ir a jugar Tranquilamente Que a lo mejor Que a lo mejor Es lo que más Se busca Con Reforce Y a mi me parece Que Pues al final Lo que va a haber En Free Wars Pues va a ser Bastante interesante Porque Va a ser Una parte Mucho más relajada Porque vamos a tener Muchos torneos competitivos Pero esto va a ser Una parte Mucho más relajada Mucho más para Disfrutar De lo que es Tu propio ejército Tu propio Transfondo de ejército Esas otras partes Del hobby Que Que se pueden explotar Mucho más En un Conjunto de partidas Así como esta Y no en un torneo ¿En qué va a consistir Exactamente La quedada De Waham a Reforce? ¿Tenéis alguna idea Especial O O es simplemente Quedar Me pongo por ejemplo Si queremos hacer Un asedio O queremos hacer Una Una batalla De Nocturna Es decir ¿Tenéis alguna idea En concreto? Lo ideal En estas quedadas Es Pues que la gente Se prepara unos ejércitos Así un poco Genéricos ¿No? Pues por unas condiciones Pues 2500 puntos Y por unas especiales Máximo una reliquia Etcétera Y cuando llegan allí Pues encuentran Un par de escenarios Completamente nuevos Que no han sido publicados antes Y los juegan Por primera vez Interesante Vale pues Eso Que la gente Pues así Ve algo completamente nuevo No puedes hacerte Un ejército Preparado Para nada Y realmente La gente Va a echar Unas partidas Lo que sí Que hay que Puntualizar En este caso De Free Wars Es que Pues por ejemplo Nosotros en nuestro caso Pues tenemos que tenerlo Todo bastante atado ¿No? Y cuando ellos Nos propusieron Hacer algo Muy rollo quedada Pues nosotros Les decíamos Pues oye Tiene que ser algo Un poco organizado ¿No? Entonces al final La gente Sí que se va a tener Que apuntar Y bueno Es algo así como Como ir a un torneo Pero bueno Más Más relajado Sí Van a ir 20 personas 40 personas Para saber La gente que va a ir Porque tendréis que contar Para Porque Tenemos 20 personas De Warhammer Reforce Otras 20 de Infinity Hay que poner mesas Sillas Al fin Hay que dedicarle su espacio Y claro Eso tiene que estar Prens ¿Tenéis Tenéis ya Es decir ¿Qué día Va a ser exactamente La quedada? Bueno Que me corrija Nico Si me equivoco Pero habíamos hablado Del 15 de septiembre El domingo ¿No? Sí, sí Eso es A ver La idea de la quedada Es Como bien ha dicho Yibrael Es Quedar Jugar unas partidas A Warhammer Y divertirse ¿Cómo vamos a Tratar de lograr esto? Pues Nico Y yo Estuvimos hablando Del tema Y Llegamos a la conclusión De que La Cuota De inscripción Que se va a tener Que poner Para Ayudar A la gente De las Free Wars A Costear el evento Parte de ella Tenga que revertir Sí o sí En los jugadores En la gente Que venga a jugar Entonces Dado que va a haber Pues varias marcas De miniaturas Que ahora mismo No tengo claro Cuántas Ni Cuántas van a ser Se distribuirá La parte Correspondiente De la entrada Entre las distintas Marcas de miniaturas Que traten de aportar El mayor número De premios posibles Para que Directamente Pues Cada jugador Se lleve Un detalle a casa Y un bonito Recuerdo De esa experiencia Así se elimina De otro modo También La presión De ir a competir De ir a conseguir El primer premio De un premio goloso Que al final Pues hace que Que no te centres En lo que A lo que has venido Que es a disfrutar De unas partidas De hecho Siempre ha sido un poco La felicidad De Free Wars Porque desde que llevo Yendo yo A veros Siempre he visto Que Los participantes Se llevan una especie De bolsita De detalle Es decir Entendámonos No viene un lingoto De oro Pero siempre tiene algo Que es agradable Es joder Vengo aquí Participo Y si no En mero hecho De participar Ya estoy llevándome Algo Nosotros No mira Nosotros Si que es cierto Que hacemos mucho hincapié En que Bueno Pues la experiencia De los asistentes Ya sea Público Que venga Simplemente A pasar el rato A probar juegos O incluso A participar En los torneos Que salga Lo más contento posible O sea Al fin y al cabo El evento Está hecho Por y para El hobby O sea Nosotros no llevamos nada Y lo que queremos Es la buena experiencia De todos los jugadores Y que Sobre todo Este hobby Que tanto Nos encanta Pues Digamos que tenga Que la gente Lo conozca Que no solamente Seamos los clásicos Por así decirlo Nosotros ya lo conocemos Vale está muy bien Mola mucho Y queremos que siga adelante Pero hay que expandirse Hay que Hay que hacer Que haya nuevos jugadores Porque Si no Esto se muere Básicamente Por así decirlo Al fin y al cabo Pues como vosotros decíais También Antes Cada uno tiene su tiempo Y puede llegarle Pues lo que puede Y bueno Al fin y al cabo Pues son los chavales Muchas veces Los que Los que tienen que coger También un poco La dinámica Entonces si que Hacemos mucho hincapié En que los torneos Pues bueno Si los torneos Bueno aparte de Evidentemente Es respetable Que sean Competitivos Porque al fin y al cabo Serán torneos Pero si que es cierto Que intentamos Que haya siempre Premios Pues eso Para un poco repartido Es cierto que pueda haber Pues yo que sé Pues a lo mejor El primero o segundo Se puede llevar A algún trofeo Y tal Pero lo que son Los premios En plan de Pues mira Yo que sé Cajas Un vale y tal Pues eso Pues intentamos Que se sortee Que siempre se mola Mucho más Eso La experiencia La experiencia Del jugador Es enriquecida Por eso La gente va más A disfrutarlo Y a pasarlo bien Una cosita Ya que estamos hablando Un poco Del evento De Free Wars Este año Es decir El año pasado Fue impresionante Con los pocos recursos Que teníais Yo me acuerdo Que era un pabellón deportivo Era grande Pero Pero vamos Lo llenasteis Me acuerdo Del calor Que insisto En la reseña Que hicimos Y insisto Aquí públicamente Es decir No creo que fuera Un problema de Free Wars Creo que fue un problema Del éxito De Free Wars Porque en ningún momento El pabellón Estuvo vacío Es decir No hubo un momento En el que dijera Joder A ver si se va A toda la gente No, no Es que se iban 5 Y entraban 6 Era así Y también Y también hay que decir Que se estaba bien Es decir Tenías calor Pero no eran aperturas La gente jugaba Y jugaba cómodo Y tal Este año Os vais al pabellón De la casa Del pabellón de cristal De la casa de campo Tenéis que llenarlo No, porque el pabellón Es muy grande Da para mucho Usamos Un dato importante Usamos la planta baja ¿Vale? Ah, vale Pero bueno Usamos la planta baja Son 3 3.160 personas Que son 8.200 metros cuadrados Pero bastante tocho Pero es que Es que Es muy grande La planta baja Es muy grande Es que si estuvieras No, usamos la planta de arriba No, la planta de arriba Es pequeñita No, no, no La planta de la intermedia La intermedia Sería la La mediana Sí, la pequeña Entre comillas Pero vamos Que sería como Casi dos Figuarts Lo que tenemos Lo que quiero decir Es que Vais a la planta baja Vais a la parte noble A la parte grande Y tenéis que llenarlo Es el objetivo Estamos todos colaborando Para ello Porque insisto Y lo digo de verdad Y como yo no soy Prensa libre Yo hablo Con mi gusto La Free World Para mí se ha convertido En un evento Interesante Es gratuito Por favor Pasaos Verlo Disfrutar Conoced un hobby Interesante Y que es muy vistoso De verdad Creo que merece la pena ir Habiendo hecho yo la pelota Voy a la pregunta ¿Con qué Lo vais a llenar? Más o menos Torneos Expositores Artistas Bueno pues Varias áreas Nico Tú si querés Hay Hay bastantes novedades Con respecto al año pasado Que tenemos preparadas Bueno pues Para los que no lo conozcan demasiado Free World se compone Un poco de De todo lo que es el hobby ¿Vale? Entonces Tenemos nuestra zona de torneos Una zona de demos Para conocer los juegos nuevos O cualquier idea Asociaciones Lo que sea Luego una zona comercial Y luego pues También tenemos una zona de pintura Para los concursos Hay una zona de cosplay Pues bueno pues también Para llevar lo que es el mundo De las miniaturas Al mundo del cosplay En el que vengan los cosplayers A lo que se llama Una escala 1-1 Eso es Que además es acojonante Y Juegos de mesa Sí Juegos de mesa también Seguro que me dejo cosas También es importante Los juegos de mesa Porque A ver nosotros Aunque nuestro Nuestra base Por así decirlo ¿No? Siempre ha sido El Wargame Y lo que Todo lo que Lo que rodea El juego de mesa Al fin y al cabo O sea O sea Lo que es la O sea Tal y como está Ahora mismo El mundillo Se tira mucho A ese concepto ¿No? Miniatura con juego de mesa Y que asumió por ahí Enganchaba mucha gente también Bueno pero es que De hecho Fíjate ahora ¿No? Ya no solamente Juegos de mesa Estamos hablando Juegos de roles Fíjate todo El resurgir Del dungeon Que hay actualmente Y ahora mismo Lo bonito del dungeon Es jugar Con tu miniatura Y va Y voy Y estoy hablando Totalmente en serio Yo estoy arbitrando Una campaña De Pathfinder Y un jugador Amigo mío Se trajo Los orcos Y los goblins De Señor de los anillos Porque sabía Que nos íbamos a enfrentar A un poblado de goblins Y teníamos que tener Goblins para matar Entonces Los juegos de rol También están muy cercanos Al día de hoy A lo que es El hobby Que no es solamente Jugar un wargame Un juego de guerra También es Pintar miniaturas Informarse Historia Leer Es decir Claro Si es un mundo muy amplio La verdad Es que da Da para mucho Entonces Pues lo que hemos buscado Es ampliar En todos los sentidos Y bueno También llevarlo un poco más Al lado profesional De otros eventos Que se hacen Alrededor del mundo Pues tal vez Acercarnos un poco más Al Eticón O al Game Expo Que hay en Inglaterra Y para eso Pues bueno Pues la zona comercial Se va a convertir En una zona comercial Evolucionada Con unos stands Que van a ser stands De verdad Hasta ahora Hemos tenido siempre Expositores Pero ahora Queremos poner Parcelas Parcelas donde Tú Te sientas En un entorno De esa marca ¿No? Puedas ver sus demos Puedas ver sus Miniaturas expuestas ¿No? Que no sea simplemente Una mesa Una zona Una zona Por así decirlo incluso Una zona de una marca Entonces Por ejemplo Una marca Que teníamos Muchas ganas que viniese Va a ser Corvus Belli ¿No? Pues Corvus Belli Como pedazo de marca Que es Pues va a tener Un espacio para ellos Muy grande Donde incluso Van a mostrar El nuevo juego De Fiance Si no recuerdo mal Sí Que están preparando ¿No? Pues hay muchos Stans de este tipo Que creemos Que pueden explotar Muy bien Pues todo lo que tienen ¿No? Porque Bueno Pues tú puedes ver Su página web Puedes ver vídeos Tal Y hasta ahora En Freeworks Puedes haber visto Una mesa Con sus cosas ¿No? Pero ahora El poder entrar En su mundo Directamente Con sus creadores Haciéndote demostraciones Más mano a mano Creo que Está mucho mejor ¿No? Antes Pues eso Tenían Tenían alguna zona De demo ¿No? Donde tenías que irse Ahí y tal Pero Ahora todo integrado Creo que Va a ser mucho mejor Y más grande ¿No? En espacios más grandes Vale De artistas Es decir Por ejemplo En Japan Weekend Es muy famoso La Artist Sully Que Yo Es posiblemente La parte que más visite Porque creo que Hay auténticos Artistas Es Es otra de las novedades También de este año Sí Es algo que hemos incorporado ¿No? Porque precisamente Es Artist Sully Pues es muy inspiratorio La verdad Y claro Nosotros hemos buscado Un poco El rollo De artistas Del mundo De miniaturas ¿No? Y bueno Los artistas Que van a venir Pues en parte Tienen relación Con el mundo De las miniaturas Así que yo creo Que va a ser Va a ser muy interesante Darse una vuelta Por ahí Visitarles Además son Son muy bajetes Y Y nada Yo Los animo Que Va a ser una zona Entera Con artistas Y De torneos Es decir El año pasado Tuvimos Que recuerde yo Voy a hablar de memoria Aristella Infinity Por la parte De Corvus Belli Warhammer 40.000 Y Age of Sigmar Porque es como Indispensable Bueno El Age of Sigmar El año pasado No estaba No estaba Entonces ¿Qué era? ¿Satisfy? ¿Puede ser? Sí ¿Satisfy? ¿Satisfy? Vale, vale ¿Y España? Este año Bueno Como novedad Por ejemplo Bueno Warhammer Reforge Pero aquí Estamos Aquí y tal Y bueno Pues sí que ha habido Algún movimiento Este año por ejemplo No hay Kings of War No ha podido salir Pero hay unos torneos Que por ejemplo Sí que teníamos Muchas ganas También que saliera Como por ejemplo El Señor de los Anillos Que se va a estar Yo creo que va a estar Muy chulo Volaction También Va a estar Va a estar guay Y bueno Alguno más Hay uno que va a estar Muy guapo Yo creo que va a ser El Star Wars Legend Sí que se ha estrenado También por primera vez Que además es un juego Bastante novedoso Y Saga también Por ejemplo Tengo que preguntaros Vamos a decir algo A la gente que lo escuche ¿Vale? Es decir Lo estamos grabando Bastante antes De lo que lo estáis escuchando Y de la fecha de publicación Con lo cual Yo me estoy adelantando ¿Vale? Al día en el que lo estamos grabando Que no voy a decir Que día es Va a haber Kill Team Porque yo estoy Babeando con Kill Team Sí Además es que con Con Kill Team A nosotros nos gusta bastante Y tenemos ganas Y sí Va a haber Kill Team Y además Y además Lo llevan los chicos De Digamos Parte de la O sea La bot de Horus La bot de Horus Lo va a llevar Que además Se van a encargar de llevar Varios torneos No solo el de Kill Team También hecho Simmar Que este año Lo vamos a añadir Y Y bueno También Vamos a hacer Un torneo De Underworld En vez de Shadespear Es Underworld Muy grande Muy grande El torneo de 40.000 Va a ser Un GT de Madrid Va a ser el primer GT de Madrid Lo vamos a Allá Así Porque además Por ejemplo Este evoluciona A un torneo De dos días En el que Bueno pues El segundo día El domingo Vamos a tener La mitad de plazas ¿Vale? Va a ser pues eso Una eliminatoria Y Y va a ser por equipos De cuatro personas Y lo hemos vislumbrado Como un preparatorio Para el GT de Talavera Pero parece un torneo Chulísimo Muy potente Está creciendo mucho Y bueno Para que la gente Pueda Pueda llevar sus listas Probarlas Algo pues eso Un poco más cercano Más Que experimente Claro Que experimente Y luego Si no Dime 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 Luego también Está el torneo De Infinity Que va a ser Un satélite Bueno ahí Quería llegar yo Es decir Me dejaba Infinity Para el final Porque bueno Si la gente Conoce nuestro blog Y si vosotros Conocéis nuestro blog Personalmente A mi Infinity Como trasfondo Chicos de Warhammer Reforce Si no lo habéis probado Ya estáis tardando Me parece Uno de los juegos Más completos Y más interesantes Que haya ahora mismo En el mercado Por todo Es decir De trasfondo Me parece impresionante Su primer juego Entre comillas De especialista Aristella Me parece uno de los juegos Más completos Que hay ahora mismo En el mercado Y os iba a preguntar Si a ver Iba a ver torneo Que tipo Iba a ver torneo Tiene que haber torneo Porque Corvus Va a tener ahí Su stand Lo que quería saber Era el tipo de torneo Es decir Es un satélite Y el torneo de Aristella Y el torneo de Aristella Pues un torneo de Aristella Normal en este sentido No Bueno Va a tener el patrocinio Y El respaldo De Corvus Belli Que Estará allí Además con gente del staff Entonces Bueno Yo creo que Es un añadido Para Pues no sé Para vivirlo un poco más Intensamente ¿No? Pero sí que es cierto Que aquí El torneo Grande De Corvus Pues va a ser El de Infinity Bueno Pues genial Además Este año Y de dos días Perdona Lo hemos puesto También de dos días También un poco rollo Como el de 40.000 El eliminatorio El segundo día La mitad de participantes Pues bien Me parece bien Porque además Yo cuando podía jugar A juegos largos Me explico He sido padre Recientemente Y hay que dedicar Cierto tiempo A otras cosas Infinity Es un juego Denso Denso Me requiere una preparación De listas muy adecuada Preparar muchas de las listas Y las partidas Son intensas En el sentido De que Son al fallo Y el fallo Puede ser En el momento En el que despliegas Insisto Un juegazo Si la verdad Es que las reglas Son profundas Son complejas Y ofrecen Muchas posibilidades Y en partida La verdad Es que tienes Que estar Muy al tanto De todo Porque hay Hay ejercitos Que de verdad Que son Son muy Muy complicadas Nosotros lo hemos jugado Bastante Pero Tenemos que decir Que a veces Nos cuesta un poco Por la complejidad Que tiene Pues nada Un día Nos juntamos tú y yo Y jugamos una pachanga De manos Nos rotas Y además Este año Tenéis la inexable Suerte Es increíble Que ese Gran medio Os haya prestado Esta atención Que nos está prestando Porque nosotros Vamos a tener Un espacio Para que La gente se acerque La gente se acerque Y nos comente Pues sus impresiones Y tal Y bueno Voy a hacerme Un poquito De publicidad Si nos importa Porque también Por supuesto Estoy intentando A ver Si puedo Hacer Un poquito Un pequeño Programa De Veteranos De Yayos Warhammer ¿Vale? Contando las anécdotas Con lo cual Yo creo que Los chicos De Warhammer Reforge Nos podrán contar Anécdotas De Warhammer Fantasy Como no ha habido Como tengo yo Una de cuando Juega Warhammer 40.000 Con los orcos Contra la Guardia Imperial Que es Cremita El programa Lo vas a llamar Cebolletas Wargames Tiene nombre Tiene nombre Tiene nombre Pero no lo puedo decir Porque entonces seguro Que alguien me lo copia Y es buenísimo el nombre ¿Sabes? Bueno pero Nuestra idea es Bueno actualmente Voy a ser muy rápido Porque esto seguro Que no nos interesa A los oyentes Actualmente estamos Publicando Un programa Al mes Los últimos viernes del mes Y posiblemente El septiembre No publiquemos Un programa Al mes Porque Hay eventos El septiembre Es el mes del evento Entonces Hemos intentado Vamos a intentar grabar En un par de ellos Con lo cual Uno es el vuestro ¿Vale? Y queremos que salga Junto con la reseña Y todo Y que va a tener Un poco el programa Y luego va a tener Un poco también Pues hablar con vosotros En directo Hablar con la gente De Corbus en directo Hablar con la gente De La Voz de Ourus Con la gente De Warhammer Reforce Con la gente Que visita El fin del cabo Free Wars Y nos gustaría Que os pasarais Por la mesa Intentaremos tener Mini Coruscant Hasta Hasta que se agoten ¿Sabes? Así que Ya lo sabéis chicos Bueno Si queréis comentarme Algo más Sí Yo de Free Wars Antes de Para decir Algunas novedades más Quería resaltar También este año Lo que va a ser El concurso de pintura Porque La verdad es que Hemos puesto Muchísima ilusión Muchísimas ilusiones En este aspecto Y además Se nos ha añadido Algún artista más Interesante A lo que es la organización Como es Dieguete De Era Models Y bueno Por ejemplo Este año Vamos a contar Por primera vez Con jurado internacional Y este jurado internacional Pues por ejemplo Va a ser Craftworld Que no sé si conocéis Lo que es la La marca en sí No Vamos Son dos pintores Son Alexandra Y el chico ¿Cómo se llamaba? Ross Marco 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 No pillas No pillas Pues son unos artistazos Del copón Si no los tenéis registrados Echar un ojo Craftworld Es Su marca Como ellos se llaman Y luego También tendremos A Francesco Que es el Actual ganador De Crystal Brass En el Atleticón ¿Vale? Y también Dueño de la marca Alquimera Bueno dueño No sé si es dueño Pero Lleva la marca Alquimera Yo creo que es uno De los De los Vamos De los De los dueños Si puede ser ¿No? Y además también Lleva el Concurso De San Sabino En Italia Es bastante importante Además Pero ya no solo Solo esto Sino que También tendremos Artistas españoles Pues Vamos El jurado va a ser Este año súper amplio Y Vamos Yo creo que Va a ser una pasada Aumentamos categorías Aumentamos Premios Aumentamos un poco todo Espacio también Actividades sobre pintura Vamos a tener Una galería de arte Sobre Bueno pues Donde van a exponer Los Los artistas También Los jurados Eso Los jurados También queremos Ahondar mucho En En que el concurso Sea Lo más transparente Posible En el sentido De que muchas veces Los concursos Llevan una marca Detrás O algo así Y queremos Que no sea así Queremos que Bueno El jurado Pues sea ofrecido Para Durante un periodo De tiempo Estar contando Cuáles van a ser Los puntos En los que se van a fijar Sobre las miniaturas Y Y bueno Pues eso Muy Queremos que Que el jurado Sea muy cercano Al 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 que se presenta Y pueda Aprender del concurso Y evolucionar En el concurso No sea simplemente Participar sin más Vale Además Quiero Resaltar una cosa Que me parece Bastante importante Y Creo que lo he dicho Yo un par de veces Fade War Es un evento De entrada Gratuito La cuota Que se paga Por participar En el torneo No tiene nada Que ver Para los visitantes Padres Familias Quien sea Puede ir Evidentemente Respectando el aforo Ahí Y esto se consigue A que Los chicos De Fleet Wars Hacen un esfuerzo Monetario Bastante grande Así que Quiero darles el paso Porque os quieren Comentar una cosa Sobre el merchandising Que están preparando Vale Hacedle caso Porque si queremos Que este evento Siga creciendo Y siga siendo Retuito Como lo es hasta ahora Es decir Tenemos que echarles Una mano Pues Pues si La verdad es que si Y este año Hay que Poner Muy en valor El tema Del pabellón de cristal El pabellón de cristal Es un espacio Bueno aquí en Madrid Las ferias Valen muchísimo dinero No es como en otros países Donde las ferias Pueden ser más asequibles Montar una feria en Madrid Vale muchísimo dinero Y una asociación Que monte una feria De este tamaño Es Importante Sin ánimo de lucro Si Una asociación Sin ánimo de lucro Es muy difícil Que monte algo así Y además En un sector Que bueno Que no es Un tipo de sector Que tenga Multinacionales Por todas partes Entonces Nosotros Que hacemos Para esto Por una parte Tenemos el apoyo Del anterior Gobierno Del Ayuntamiento De Madrid Que veremos Que pasa en el futuro Porque Hay que decir Que nos han apoyado Mucho Y bueno Que nos apoye El nuevo gobierno Es difícil Pero bueno Veremos Vamos a sacar Ahora adelante Este Y cuando Lo saquemos Adelante Con creces Pues seguro Que encontramos Una solución Entonces Aquí en el apartado Económico Pues nos han ayudado En el tema Del pabellón Pero hay Una gran parte Que pagar Entonces Esta parte Como se paga Pues por parte Por los stands Y por otra parte Por las donaciones En forma de merchandising Cuando por ejemplo Tú te apuntas A un torneo Pues nosotros Nosotros ofrecemos Muchas posibilidades De donación Con las que a cambio Pues se consigue Merchandising De FreeWars Como es La camiseta De este año La nueva camiseta Unicornio La edición especial Unicornio Que por cierto La edición especial Unicornio Solo está disponible Online No estará En las FreeWars Para comprar Color rosa Color rosa Y por una cara Creo recordarme Sí Luego están también Los dados Y la miniatura Que Hungry Troll Prepara todos los años Con muchísimo cariño Y con muchas posibilidades De montaje Multicomponente Y tres opciones De montaje De hecho De hecho Salen dos miniaturas De esta miniatura Sí La verdad Si no salen dos Casi salen dos Yo juraría Que dijo Juan Que salen dos Así que Y además Está basada En la ganadora Del cosplay Del año pasado Que también Protagoniza El cartel De este año Este año Si la ganadora O el ganador Del cosplay De este año También pasa lo mismo Es decir La año que viene Miniatura Y cartel Bueno No es algo Que podamos asegurar Porque Claro Vete a saber Que cosplay gana Esto es algo Que es un poco A lectura Pero sí que Por lo general Siempre suele ser eso Y si no Pues participa Lo que es En la creación Pero bueno Ahí tenemos que ver Que pasa el año que viene Pero en principio Pues la idea Es que siga El mismo patrón O sea El año pasado Cuando ganó Pues eso ¿No? El cosplay Es un Es un Simio Es un mono ¿No? Pues dices Ostras ¿Qué hacemos? ¿No? Pero pues fíjate Pues ha salido Yo creo que Bueno La miniatura Está muy chula En el cartel también Y el casteo De la miniatura Que también es importante Vamos Me lo estuve enseñando Juan hace Unas semanas Y la resina Plástica Esta que usa Vamos Tremenda Bueno Creo que Hemos tratado bien El tema de Warhammer Reforge Es un tema Que como Habéis visto Está muy estudiado Me es grato Poder intentar Ver otra vez Unidades De arqueros Elfosilvanos Disparando A armaduras De Bretonnia Y rebotándoles Las flechas ¿Vale? Pero bueno Espero que No sea así Y me gustaría Hablar con vosotros Es decir Con ponernos cara Y espero que sea En las En las Free Wars Yo creo que hasta aquí Todo lo que voy a hacer Warhammer Reforge Un placer Haber hablado con vosotros A nosotros también Espero También que En septiembre Nos veamos las caras Y compartamos Un bonito recuerdo A partir de entonces Muchísimas gracias También a Nico y a Ross Por haber Liado todo esto Y haberlo Compartido con nosotros A vosotros Y bueno Free Wars Tengo ganas De veros Tengo ganas De que Véis Y tengo ganas De estar allí Con vosotros Que triunfemos Como comunidad Es muy importante Eso Esto Bueno Si me dejas Rápidamente Sí que Añadir Por ejemplo Vamos a añadir Que Bueno Todos O sea El evento Como comentábamos Antes Está hecho Por y para La comunidad Y esto es muy importante Es muy importante Que todo el mundo Todos los que Somos Vamos Los que nos encanta Este hobby Rememos todos Para el mismo sitio Es muy importante Eso Porque Primero Nosotros no nos llevamos nada Y las fuerzas Que a nosotros nos mueven Es básicamente eso Y luego también El apoyo Que tiene que haber detrás ¿Vale? Porque como ha dicho Nico Mover esto a un recinto filial Es muy caro Y muchas veces No vemos ese esfuerzo Que se hace ¿No? Para Para conseguir Para conseguir hacer Algo así ¿Vale? O sea Hay muchos Muchos costes De hecho Vamos Hay una cosa Que queremos poner este año Que es el El tema de transparencia Y el tema de fondos ¿No? Para que se vea Lo caro Que puede llegar A ser esto ¿Vale? Y bueno A ver Nosotros Lo caro Si no Pero quiero decir O sea Al fin y al cabo Bueno nosotros Porque no Hemos tenido Una serie de De descuentos Y ayudas ¿No? Por parte del Ayuntamiento De Madrid Anterior Y Y es muy importante Es muy importante Hacer hincapié en eso Porque es que si no Esto no O sea No podríamos No se podría hacer O sea Es muy complicado ¿No? Y si hay un momento Que dices Joder Ponemos entrada Y muchas veces De hecho Es muy Es planteable ¿No? Porque es que si no Sería inviable Muchas Hay muchas gentes Que no lo tendrían a entender Yo creo que es Bueno nosotros Creemos que puede ser Porque se ve siempre El año anterior Y no se ve El año El año siguiente Pero bueno Confiemos en que salga bien Y que todo el mundo Este contento Y si no Pues bueno Siempre están las críticas Constructivas Siempre constructivas Bueno Bueno pues hasta aquí El podcast Basado en Warhammer Reforge Y con Fleet Wars Al lado Y espero que Os guste Y os animéis a Ver Y a pasaros por Fleet Wars 2019 Venga Hasta luego Un saludo Hasta luego Hasta luego Hasta otra Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego CC por Antarctica Films Argentina